Si tuviera que elegir alguna entrevista, por cómo la viví yo y por el personaje, creo que es importante, es José María Aznar. Hay una cosa que tengo ya que empezar a asumir con mis películas, y es que disfruto mucho, mucho, muchísimo como envejecen. Pero aquella burbuja que vivimos en los años entre el 2000 y el 2007, se está acentuando en el fútbol solo por la parte de arriba. Un frontman es Joaquín, yo no, yo soy el tío que está a su izquierda, eso lo hago como nadie. ¿Para qué me voy a complicar yo la vida si eso lo hago como nadie y vivo muy bien? Intentando ser el del centro, que es una cosa para la que no tengo vocación. Si yo me atuviese a la realidad, haría como Antonio López. Yo creo que Aznar está muy disgustado porque se sienten inmuniados por Rajoy. Igual que a Schopenhauer se le ocurre el sistema de pensamiento y a Kant, a mí a los otros nos ocurren chistes, que es una cosa menos valiosa, pero bueno, también está ahí. Si vienes a Diverso porque tiene tres treas Michelino, porque estamos en los medios y te parece un sitio de moda y el acto de comer en sí mismo no es prioritario para ti, probablemente no disfrutes Diverso. Si yo me quedo dentro del cerco de Sarajevo, donde caen las bombas, y no quiero estar fuera del cerco de Sarajevo, me pueden acusar de ser subjetivo. Para ver la guerra que verla de los dos lados, dicen. Yo prefiero verla desde el lado donde caen las bombas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!